Uh, 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 dítela 1500 Dítela 1500, dítela 1500 Papá Noel en un trineo venía Navidad Tan despacio no podía a todos saludar Por eso una noche Papá Noel pensó Pues claro si es un coche lo que preciso yo Papá Noel compró un dítela a la Navidad Un dítela 1500, qué felicidad Por eso a todos lados ahora llegará Porque viaja en coche, qué velocidad Papá Noel compró un dítela a la Navidad Al llegar el 6 de enero Melchor y Baltasar Pensaban de este modo junto con Gaspar Ahora hay tantos niños para visitar Y los pobres camellos de viejos no dan más Compraron una argenta, qué linda pica Cargaron mis juguetes para regalarme Si te gustó el video, suscríbete y activá la campanita Ya que habrá muchos más